Las elecciones para ejemplares cuarto de milla de 4A participan Mostly Fantastique Say Alejandro Gómez Número 6 True As Mine Moisés González García Número 7 High Class Winner Leonilo Cruz Número 8 Mighty Dove José Ambrosio Arrancan en 9 minutos Arrancan Número 7 High Class Winner por el lado exterior por el reel Número 1 Blowing and Going Sierra fuerte el número 8 Mighty Dove Mighty Dove por el lado exterior contra el 1 1 y 8 es 1, 8, 2 Así llegan Resultado de la fotografía Tercer lugar número 2 En el círculo de ganadores Número 1 Blowing and Going Entero Tordillo de 5 años Criado en Estados Unidos Pertenece a la cuadra Rosado Díaz Entrena Fidel Rosado Montó Juan Diego Márquez Ya es oficial la llegada 1, 8, 2, 6 En la décima carrera Número 2 Yoimi Correrá con furosemida Número 3 Janita 2 kilos Número 4 Antalya Será montada por Alexis Rizzo Número 4 Antalya Será montada por Alexis Rizzo Con 2 kilos de más Número 7 Mar de Fondo 1 kilo Número 8 Fuga 1 kilo Número 9 Asgar Medio kilo Número 10 Jipi Japa Medio kilo